hola muy buenas a todos bienvenidos a otro vídeo del canal de papadri estamos en un nuevo episodio de las nuevas camisetas para la próxima temporada futbolística estamos en otro nuevo episodio como os digo con lanzamientos muy concretos pero con bastante importancia sobre todo el primero que os voy a enseñar se trata de un equipo muy importante así que nada vamos al lío vamos a mostrar las nuevas camisetas que estamos todos ahí pendientes de los lanzamientos a ver cuál es la más bonita cuela más fea si mi equipo tiene una marca si tiene la otra estamos en plena ebullición en plena época de novedades y tenemos que aprovechar el tirón chicos así que vamos a ello y la novedad del día no podía ser otra el real madrid el vigente campeón de europa vigente campeón de la liga española ha presentado su camiseta por fin y si recordáis en el canal chicos yo enseñé unos anticipos desde china de la camiseta del barça que realmente tenía algo similar pero después nike cambió bastantes cosas y no se parecía demasiado sin embargo la camiseta de real madrid que mostramos en el canal es muy parecida por no decir igual a esta camiseta oficial presentada por adidas y por el club madridista la única diferencia conforme a la que presentamos aquí en el canal esa franja que veis ahí a partir de las carreras de adidas de los hombros que pasa por todo lo que es la zona del del hombro hacia la axila una franja muy pequeñita que es la diferencia fundamental entre los bocetos y los prototipos que ya circulaban por china no por aliexpress de hgate etcétera etcétera pero bueno el resumen global de la camiseta es que es tal cual cuello tipo v las franjas adidas en los hombros de ese trazo pequeño en los hombros el sponsor de fly emirates y el logo adidas en este y las franjas lógicamente en ese color que es parece en verde un verde turco una azul turquesa un verde sea un tono así bastante bastante difícil de describir no depende de la luz de cómo se ve la imagen etcétera etcétera el escudo de real madrid normal y tiene el logo de campeón del mundo no de campeón del mundo de clubes como veis ahí que no está en el medio de la camiseta que es bastante extraño sino que lo sitúan encima del logo de adidas también lleva un patrón en diagonal a trasluz en el fondo de la camiseta que aquí en esta imagen no se ve pero que en esta siguiente imagen que os paso de gareth bale le apreciáis perfectamente yo creo que aquí si os fijáis bien se ve en las diagonales en alrededor de lo que es el color blanco prominente de la camiseta no ese espacio es especie de patrones como si fueran unas huellas que también están en la camiseta que presentamos de hgate de hace unos meses no de hace un par de meses así que pues no no han cambiado prácticamente nada no han sorprendido mucho era lo que se esperaba esta primera camiseta de real madrid para la temporada 2017-2018 la única variación como os digo esta pequeñísima franja o lista o listón como lo queráis llamar que está a la altura de las ansilas de los hombros y del resto todo previsible lo que estaba ya programado y rumoreado para ganar madrid las novedades del club madridista no quedan aquí porque como veis también se ha presentado la segunda equipación que ha causado bastante buena impresión negro completamente negra con ese falso cuello en v que realmente es un cuello redondo detalles en ese color que esté prominente en la primera camiseta ese verde azul turquesa bueno ese tono así me extraño y que está gustando mucho la verdad con ese escudo monocromático que ya es tradicional en las segundas camisetas del real madrid también se ha presentado la camiseta de portero que en este en esta temporada vida se ha apostado por colores muy sobrios dejando de lado los colores así más llamativos que tenía la camiseta de cari lornavas la temporada que acaba de terminar como vemos aquí un color verde así no me gusta no me gusta el escudo monocromático en blanco que es un detalle importante pero un color así verde muy apagado casi tirando al marrón y como veis aquí un rojo tirando al naranja son colores así bastante apagados y que no sé no creo que tengan mucho tirón a la hora de vender no vamos con otra novedad de un equipo reconocido internacionalmente como es el porto o el oporto como lo conocemos aquí en españa como veis nuevo diseño de new balance con mucho blanco ahora es muy prominente el blanco en las mangas prácticamente no se ve nada de azul sólo en las axilas se ve la tonalidad azul cuello completamente redondo franjas estrechas bastante estrechas en comparación con la temporada pasada y con el sponsor justo en el medio la verdad es que no me acaban de convencer mucho los diseños de new balance para estos estos equipos que llevan rayas no creo que le falta un poco más de personalidad los veo muy impersonales estos diseños pero bueno son opiniones personales como son la mayoría no algo que hay que tener en cuenta es que el athletic club de bilbao va a vestir new balance esta nueva temporada y puede ser que el nuevo diseño de athletic club de bilbao esté muy cerca de lo que estamos viendo aquí con el porto la cosa no queda aquí porque también tenemos la camiseta suplente que es esta con tonalidad celeste con mucho celeste y con detalles en azul marino se cuello tipo v el detalle de las mangas y del fondo de la camiseta me gusta más está me gusta más a pesar de ser sencilla tiene más personalidad y me parece un acierto como camiseta suplente del club de iker casillas por el momento que no se sabe si el casilla seguirá en el porto o se marchará finalmente seguimos con más estrenos en este caso el conjunto holandés del psv e indoven que como veis sigue con hombro y hombro como no podía ser de otra forma sigue con sus toques retro con esa elegancia que tanto también destila como veis en las franjas el detalle inconfundible de ese reborde en rojo bueno o blanco como le queréis de llamar tiene un reborde cada franja de la camiseta que le da un toque antiguo no le da un toque retro pero a la vez muy muy elegante la pena es ese sponsor enorme que le queda fatal a esa camiseta vamos con otro lanzamiento en la premier league hablamos del watford que después de tener camisetas de la marca drywall sí drywall una marca canadiense que hizo una aventurilla por el fútbol europeo a ver si salía bien la cosa y que al final le ha salido fatal ya que el watford ha confirmado ya adidas ya a mediados de esta temporada que acaba de terminar ya confirmó adidas como proveedor oficial de camisetas porque no estaban nada convencidos con esta marca canadiense bueno al lío adidas como no podía ser otra forma diseño de catálogo ahora catálogo para el watford una camiseta completamente impersonal completamente amarilla como es típico del watford las franjas rojas en las axilas hacia el fondo de la camiseta cuello en rojo y donde sólo podemos destacar una pequeña franjita a la altura de los hombros pero muy pequeña muy pequeña para el conjunto inglés y para terminar como siempre con una camiseta desde sudamérica en este caso hablamos del santos que ha presentado esta equipación de la marca italiana capa que bueno ya sabéis que el santos siempre acostumbra a tener una camiseta rayada con franjas negras y blancas en este caso no podía ser otra forma vemos mucho negro en las mangas el logo de capa que prácticamente no se ve porque está la parte superior casi ni se ve de frente y vamos el escudo sin ningún tipo de problema las franjas habituales un diseño bastante bueno el toque diferenciador más bien sería las mangas no que son mucho más negras de lo habitual no está mal el diseño pero podría ser bastante mejorable por parte de la marca italiana capa para el santos y bueno aquí termina otro nuevo episodio de nuevas camisetas para la temporada 2017 2018 como veis el plato fuerte ha sido sin ningún tipo de dudas el real madrid que ya sabéis que arrastra muchísimo y sus camisetas se van a vender como churros eso está más claro que el agua bueno chicos si os ha gustado como siempre dejar vuestro like que se agradece muchísimo estáis apoyando muchísimo esta serie y cuanto más apoyéis más vídeos subiré y más novedades veremos todos juntos y repasaremos de camisetas de fútbol lo dicho dejar vuestro like comentar a ver qué os ha parecido suscribirse al canal que estamos creciendo y tenemos que ser muchos más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego